No pensé que estaba sola Obviamente tu papá y yo no estamos para sentarnos en la misma mesa, en la casa que él acaba de abandonar. Gracias a esto, encontré mi vocación en la vida. ¿Y a ti qué te importan tus hijos si los acabas de cambiar por otra? No he cambiado a nadie por nadie y tienes que respetarme, Mariana. ¿Ah, sí? ¿Acaso tú no respetas? Hasta el momento solamente has demostrado ser un adicto al fracaso. Las reglas las rompiste tu papá. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Vienes por mí? Está bien. A esta hora no vas a salir a ninguna parte, Mariana. Elisa ya viene por mí. Me voy a quedar a dormir en su casa. No quiero estar aquí. No, es que Elisa tampoco puede manejar a esta hora. Pero su hermano sí. No vas a salir, Mariana. Victoria. Déjala. No es que te contradiga, pero en este momento todos estamos muy alterados. Puedes ir, Mariana. Paula. Mañana quiero juntarme contigo y con tus hermanos a comer. Es muy claro que hay cosas que tenemos que hablar. Sí. Yo me encargo, no te preocupes. Te amé con el corazón, te amé con toda pasión, y a cambio metiste otra entre los dos. Carlota, pensé que ya te habías ido. No, no. Estaba esperando a ver si me necesitaba para algo más. No, no te preocupes. ¿Y cómo te vas a ir a esta hora a tu casa? No, todavía hay transporte, ¿no? ¿Y mi mamá? Hace rato se fue. Y ahora me dices que te me vas sin un adiós. Más bien, tómate un trago. Hola. Gracias por recogerme. Qué bueno que al fin pudiste escaparte. Cualquier cosa es mejor que quedarse en esta casa. ¿Un trago, guapa? ¿A dónde vamos? A la fiesta de unos amigos. Ojalá esa fiesta sea larga. Dije que me iba a quedar donde una amiga y no puedo regresar esta noche. Por eso no te preocupes, Mariana. ¡Vamos! Yo quiero tener algo contigo. Hija, vine a pedirte disculpas. Perdóname por haber olvidado lo de la cena. De verdad lo lamento mucho. Es que hoy fui a comer con tu papá y... y discutimos. Y luego me puse muy triste. A ver, mamá. ¿Y no vas a pedir disculpas por cómo te portaste delante de los papás de Sebastián? Es que te juro que traté de estar bien en la medida de mis posibilidades. Mamá. Dime. ¿Cómo crees que mi papá va a querer regresar a la casa con esa actitud? Con la actitud en la que estás. La actitud en la que estoy es culpa de tu papá. Es que eso fue lo que hizo que mi papá se fuera. Tu actitud. Si yo fuera él, también me hubiera ido. No. No. ¿Qué pasa? No, 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 no. No estoy muriendo. Necesito verla. Verla y después morir. No. No, no. Va a pensar que soy un manipulador e hipocondriaco. Y no lo soy. ¿O sí? No. Las mujeres hacen que uno se dé cuenta de esas cosas. Qué difíciles empezaron la relación con una mujer que no conoces. Y cuando la conoces, se acabó la relación. Regresó de la escuela y no encontró a sus padres. Luego se enteró que Inmigración los había arrestado para deportarlos. Fue el comienzo de la pesadilla de un niño de 11 años. El plan aprobado por el Congreso porque lo consideró demasiado caro. Y es así como tenemos un hermoso adorno hecho con materiales sencillos y a muy bajo precio. Hola. Disculpa que llame a esta hora, pero no podía conciliar el sueño. Ah, es muy tarde. Lo sé, pero he estado pensando en que es tan difícil conquistar a una mujer como tú. Que creo que la única forma es preguntándole a ella cómo conquistarla. Dime, ¿cómo puedo conquistarte? Yo no puedo responderte esa pregunta. Haría falta que hicieras un poco de esfuerzo, que pensaras qué es lo que más te gusta de mí. Ese es el problema. Me gusta todo. Eres abrumado con tu belleza y ya no puedo pensar. Se me acaban las palabras y solo puedo expresártelo. Señora Victoria. María, es Jerónimo. Estoy dormida. No, 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 espere, espere, no me cuelgue. Mire, señora Costa, ya no sé cómo hacérselo entender, pero esta noche no me moleste, se lo pido. Ya he tenido suficientes problemas por culpa suya. ¿Culpa mía? Bueno, entonces, con mayor razón, no me cuelgue. Déjeme disculparme. Soy, soy un miserable, despreciable, asqueroso bicho que no merezco ni siquiera su compasión. ¿Qué hice? Buenas noches, señora Costa. No, 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 espere. Victoria, llamaba para agradecerle todo lo que usted ha hecho por mí. ¿Se siente mejor? Sí, sí, me siento mucho mejor. Victoria, he estado pensando que, bueno, es tan difícil conquistar a una mujer como usted que creo que la única manera es preguntándole cómo conquistarla. Dígame, Victoria, ¿cómo puedo conquistarla? Señora Costa, trate de no ver tantas telenovelas. Créame que le están haciendo mucho daño. Este tipo está realmente loco. Vete. Ella te está esperando. Desde que te he conocido, creo que he vuelto a vivir. Fuiste abriendo la pasión y me fui entregando a ti. Desde que te conocí, la razón se desvanece toda. No hay arrugas, mi pasado, mi abrazón sobre las olas y te entregas toda. En un solo corazón y nos amamos juntos y nos queremos toda. Una eternidad. Una eternidad. ¿Se siente en la ayuda? Desde que te conocí, no pensé que estabas sola. Pensé que estabas sola. Ahora sí, ya hay. Son, no me gustas, La que quieres, te que quieres, ¿qué? ¡Aquí está en la fiesta! ¡Oh, qué más! ¡Muchachos! ¡Miren quién llegó! ¡Ella es Mariana! ¡Una amiga! ¡Hola, Mariana! ¡Hola, Mariana! ¡Muchachos, tómense algo! ¡Muchachos! 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 Elisa, soy Victoria Sí, ¿pasa algo? Perdóname, pero es que quería saber cómo está Mariana ¿Me la puedes pasar, por favor? Es que la llamo y la llamo a su celular y no me contesta ¿Mariana? Sí, sí, está ahí contigo, ¿no? Sí, pero está dormida ¿La despierto? No, mejor no Pero por favor dile que me llame mañana en cuanto se despierte, ¿sí? Yo le digo Gracias, Elisa Buenas noches Salud Qué buena fiesta, ¿no? Esto no es nada, hoy la cosa está tranquila ¿Ah, sí? ¿Vienes mucho a fiestas aquí? Por épocas Oye, por si acaso, mis papás creen que pasé toda la noche estudiando en la casa de Pacho Nadie puede saber que estuvimos juntos No te preocupes, yo no digo nada Entonces le haces creer a tus papás que estás estudiando cuando en realidad estás de fiesta No siempre, pero casi siempre Mira, mi política es cero conflictos Si mis papás piensan que me la paso todo el tiempo estudiando Y son felices, ¿para qué preocuparlos, ah? Los papás no entienden que uno necesita divertirse de vez en cuando ¿Te puedo hacer una pregunta? La que sea ¿De verdad estudias medicina? A veces Depende quién me ayude a practicar la anatomía ¿Qué hacen aquí? La fiesta está mejor acá adentro Ah, no, Arturo, Mariana no vino solo contigo, también vino conmigo ¿Vamos a bailar? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Óyeme bien Hoy te trataré como yo quiera Voy a seducirte un poquito Mañana no sé si yo te quiera Solo quiero un ratito contigo Y puede ser que tú te enamores de mí Yo te apuesto a que no me olvides Arturo Arturo, despiértate Despiértate, Arturo Arturo, ya es tarde, vámonos Arturo Pacho, Pacho, despiértate Despiértate Te juro que en un momento pensé que me moría ¿No te diste cuenta que pediste pescado? Pero al probarlo no te supo a pescado, hombre Si el pescado sabe a pollo Además, estaba demasiado distraído viendo a Victoria Gracias Uy, esto sabía... Don Jerónimo Preparar un buen café no es como programar en el lenguaje pascal Por favor A estas alturas de la vida debería saber preparar por lo menos un café decente, hombre Sí, ya sé, Dorotea me lo ha explicado mil veces Pero por más que sigo sus instrucciones, me sigue quedando horrible ¿Y ella no estará por ahí? Su hijo vino por ella hoy en la mañana Tendremos que preparar el desayuno nosotros Peligroso, hombre, peligroso Y mucho más con ese café No te sigas quejando, lo vas a tener que preparar tú, ¿eh? No, 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 señor Yo soy ingeniero de sistemas No chef Preparar un buen café es todo un arte Tiene sus cosas Otra vez el disco duro patinando, ¿verdad? Pensando en esa mujer ¡Ey! ¡Ey! ¡Tierra! Llamando a Marte Pensando en esa mujer, ¿no? Últimamente es lo único que hago Es como si... ¿Cómo si...? Sí, sí, sí Como cuando uno sabe en la cabeza Cómo tiene que correr el software Pero el lenguaje que se usa No es compatible con el sistema operativo A menos que se le cambie la RAM O se le cambie el procesador Exactamente Jerónimo Jerónimo Ten cuidado, hombre Mira En este momento la mujer se está separando Su sistema está completamente inestable ¿Y sabes qué pasa cuando el sistema es inestable? ¿La economía puede caerse y el país entrar en crisis? ¡Ay, no, hombre! Que puede hacer un crash Y cuando hay un crash Hay que reinstalar todo el equipo No hay nada más que hacer Oye, ¿y el desayuno qué vas a hacer? Llamar a la Real Academia de la Lengua Porque no creo que crash Es una palabra aceptada en la lengua española Ah, de paso pregunta si se dice Computador o computadora Siempre he tenido esa duda, Jerónimo O el RAM O la RAM ¿Eh? Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío, Dios mío Ay, 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 Dios mío Sé que no puedo Y aunque no te... Dios mío No No Dios Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno Otra vez usted Solo llamaba para darte una buena noticia Ah, que decidió irse a vivir a otro continente, ¿verdad? No Mañana en mi programa haré una aclaración sobre tu marido Ex marido Para que te quedes tranquila sobre eso En primer lugar Haga la aclaración si quiere Y si no quiere, me da igual Y en segundo lugar No me acuerdo de haberle dado permiso de tu tía Es que como me salvaste la vida Pensé que podía tutearte Pero está bien Como quiera, señora de Mendoza Esta mujer está delirando de amor por mí Sí, claro, señorita Entonces, ¿qué dice? ¿Acepto la invitación a comer? Para que vea mis buenas intenciones A la comida vamos a llevar a mi hijo Martín Que acaba de llegar Ay, conmigo no cuentes que yo no voy a ningún lado Está que se muere de ganas de conocerla Me cansé a oír lo que dijo su hijo, señora Costa Bueno, que no se cansa de manipular todas las situaciones No Le agradezco su invitación, pero no Y ahora discúlpeme, pero tengo que colgar a Dios Buenos días Buenos días ¿Quieres jugo? Sí, gracias ¿Estabas llorando, hija? Eh, es que pues todo lo que pasó anoche fue horrible Y pues sí, la verdad es que me puse bastante mal por eso Yo no sé por qué últimamente en esta casa todo es una pelea, mamá Tienes razón, hija Debemos tratar de controlar los sentimientos un poco Sí No, mi amor No, mi vida Todo se va a arreglar, no te pongas así Sí Oye, ¿y con quién hablabas? Con Jerónimo Acosta ¿El tipo que habló en el programa de radio contra mi papá? No, bueno, es... Qué escarado ¿Y ahora qué quiere, eh? Bueno, avisarme Avisarnos Que mañana va a ser una aclaración en su programa Ah ¿Y por qué te invitó a salir? A cenar Para pedirme una disculpa formal Pues al que le debería una disculpa es a mi papá, no a ti Quería invitarlos a los dos Obviamente no podía decirle que estamos separados Así que solo le dije que no Bueno ¿Vas a ir a comer con tu papá? Sí Claro Bueno Nos vemos más tarde Oye, ¿tu hermana ya llegó? No la he visto La verdad es que no creo que haya llegado En serio, Mariana Una mujer como tú no está en edad de andar corriendo preocupada para que la mamá no la regañe Yo a tu edad ya me mandaba solo Mi mamá es muy sobreprotectora No es mi culpa Entonces deberías hacer algo para que no te siga tratando como una niña No sé, vete de la casa un día entero sin avisar Ay, Pacho, no le insistas Mariana es una niña muy linda Pero muy consentida Oye, mi mamá está preguntando por ti Ajá Y hoy es la comida con mi papá, ¿eh? Ajá Mariana, al fin llegaste Hola Elisa, ¿no te dijo que me llamaras cuando te despertaras? ¿Llamaste a Elisa? ¿Anoche? Porque no me contestaste el celular ¿Tampoco te lo dijo? Eh Sí Sí, pero pues ¿para qué iba a llamarte si ya venía en camino? Mariana ¿Hueles a cigarro? Ah Eso es porque los papás de Elisa fuman como chimeneas Pero otras veces no hueles Hoy es el almuerzo con mi papá ¿Tengo que ir? Pues yo diría que es lo mejor Así aprovechan tú y tus hermanos para hablar con él y explicarles cómo se sienten Mi amor Te ves mal ¿Te sientes enferma? No, no has desayunado, me imagino Desayuné en la casa de Elisa Voy a cambiarme y a bañarme Paula, Paula, Paula ¿Dónde lo dejaste? Por ahí está, Mariana No seas histérica ¿Cómo así que por ahí? Lo necesito ¿Cuántas veces te he dicho que no toques mis cosas? Ay, ya Ya, 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 ya Por favor, no es para que llores Mariana ¿Dónde estuviste anoche? En una fiesta con Arturo Me hubieras podido avisar Tu mamá me llamó al celular Sí, ya supe No pensé que se le fuera a ocurrir Gracias Bueno, pero cuenta ¿A dónde fueron? Te llamo más tarde para contarte Voy a desintoxicarme Anoche comí y tomé como una loca ¿Me llamas en un rato entonces? Siempre toma mis cosas Y luego no sabe dónde las deja Anoche comí y tomé como una loca A mí me gusta La que quieres, que quieres A mí me gusta ¿Qué lees? Psicología de adolescentes ¿Y definen la palabra adolescente? ¿Qué significa adolescente ¿Qué significa adolescente en sentido común? Ay, por favor ¿Tú sabías que los adolescentes Responden al estrés De una manera muy diferente A los adultos? Sí Responden con monosílabos Nada más Mira Muestran una gran falta de confianza Se les dificulta aceptar La más mínima crítica Se molestan o se hieren fácilmente Y algunos incluso comienzan a presentar comportamientos peligrosos ¿Sabes, Gerardo? Siento que somos muy afortunados Nunca hemos tenido ninguna clase de problemas con nuestro hijo En eso tienes toda la razón Arturo es un muchacho responsable, muy maduro Y eso es gracias a su mamá Y a su papá que supieron educarlo Dame eso Bueno, bueno, jovencitos Esta casa se respeta Oye, mi amor ¿Y tú? ¿Qué es? ¿De dónde vienes? Mírate la cara Parece que vinieras de una fiesta Ay, papá, ya quisiera Pero pasé derecho toda la noche estudiando Y estoy que apesto Sí Es que Pacho fuma como una chimenea Pacho Mira, mi amor Entonces, ve Te tomas una buena ducha Descansas Y yo te hago un desayuno Y te lo llevo a la cama ¿Bueno? Gracias, mamá Perdón ¿Sabes qué, mi amor? Somos muy afortunados Después de lo de anoche Créeme que no tengo ganas de ir a comer con él Yo tampoco quiero A mí no me dijo nada Y no entiendo por qué me tiene que estar mandando recados contigo Mariana, ¿por qué te fuiste a encerrar en tu cuarto? Y porque Santiago se ha vido de la casa, ¿ok? Y porque en esta casa La única que está para él Es la abogada Él se preocupa por los tres Yo no voy ¿Qué es eso? Agua caliente con limón ¿Eso no es lo que uno toma cuando quiere vomitar? Idiota ¿Qué dije? Bueno, ¿entonces qué? ¿Vienes a comer con nosotros o no? Pues... Sí Ya te dije No creo Ay, papi, discúlpame De verdad que... Pues hice todo lo que pude para convencerlos Pero no pude No te preocupes, hija Gracias de todas maneras Me hacía mucha falta verte ¿Sabes? A mí también A ver, ¿qué tienes? ¿Algo tienes? ¿Qué te pasa? No, nada No Es que... Lo que pasa es que... Pues me duele mucho que no estés en la casa Pero... Pero... No lo estoy diciendo para manipularte Y que regreses Al contrario de mis hermanos Que siempre te hacen lo mismo ¿No? ¿Quién te educó a ti? Pues tú ¿Yo? De hecho, cuando sea grande Me quiero casar contigo Ay, mi vida Ojalá tus hermanos pensaran igual que tú Casarte conmigo Papi, hay algo que quiero agradecerte Yo sé que te quedaste en la casa Por nosotros Porque las cosas con mi mamá Estaban mal desde algún tiempo Y... Y quiero que sepas que Si te tuviste que ir para ser feliz Lo entiendo Y... Y de alguna manera Pues te apoyo ¿Ah? Se nota que Tatiana Te está dando nuevos ánimos para vivir ¿Sabes qué? Me gustaría conocerla Bueno, claro Si tú estás de acuerdo Y ella también Sí, sí, claro Cuando tú quieres Pero... Hija, ¿estás segura? Ah, sí Sí Es que hay mucho egoísmo en todo esto, papi Mira, tú no eres responsable Ni de la vida de mi mamá Ni de mi vida Ni la de mis hermanos Aunque nos duela Y nos guste o no Tenemos que madurar Joven 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 Gracias, mi amor Mira De entrada podemos pedir Un pate trufado Ah, y a ti te gusta la carne Puede ser una carne en la pimienta también ¿Y qué tal un vinito? ¿No? Sí, claro ¿Sí? ¿Un merlot? Un merlot Oye, qué buen gusto Mi amor Te he dicho lo orgulloso Que me siento de ti Siempre he querido Que te sientas orgulloso de mí La verdad es que Me dolería mucho Decepcionarte Sí, pero tú jamás Me vas a defraudar Jamás me vas a decepcionar Yo pensé que estaba sola Debiste ir a comer con tu papá, Mariana Ay, no quería verlo Mi amor, es... Es tu plato favorito ¿Por qué no te lo comes? Te encantaba Yo ya desayuné bastante en la casa de Elisa Y también desayuné aquí A propósito ¿Me puedo quedar esta noche con Elisa? ¿Otra vez? No, mi amor Mañana es lunes y hay escuela Es que tenemos un examen de biología Y pues quiero estudiar Mañana me voy al colegio con ella Mira, prefiero que te quedes aquí a dormir Yo puedo recogerte cuando termines de estudiar A las dos o tres de la mañana ¿Tan tarde? Es un examen bimestral, mamá Debieron estudiar antes La semana pasada Sí, pero... Pues con todas las tareas que nos han dejado Bueno, está bien Está bien Últimamente te la pasas en casa de Elisa, mi vida Mariana Si lo de tu papá y yo Te está afectando demasiado ¿Podemos buscar la ayuda de un doctor o un terapeuta? No necesito un doctor, mamá Yo estoy bien Solo quiero que sepas que Si quieres hablar de lo que sientes Me tienes a mí, mi amor Si alguien puede escucharte, soy yo Y te juro que nada de lo que me digas Va a escandalizarme o a herirme Cuentas conmigo ¿De acuerdo? Papá ¿Eh? Esta leche se convirtió en yogur Un día de estos vas a terminar envenenándote con esta porquería Sí Y tú vas a heredar una fortuna Oye No hay nada para preparar Tenemos que pedir otra vez ¿Podemos salir a comer? ¿A qué hora viene tu mamá por ti? A las 8 Papá Esa camisa no se te ve bien con ese pantalón Ponte otra cosa ¿Ya ves? Ese es el problema de que un tipo como yo viva solo Oye, papá ¿Qué? No me digas Encontraste un jamón que se convirtió en cultivo de hongos No, tienes victoria Es una amiga Ganaste Pide una pizza con todo el queso y el pepperoni que quieras Y así fue Terminé llevándolo hasta el consultorio de su médico Esperando a que lo atendieran Y luego lo dejé en su casa para que se acostara a dormir ¿Solo? Claro que solo, ¿qué creías? Lo mínimo que hubiera podido hacer en retribución es meterte a su cama y... ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Te gusta? ¿Jerónimo? No, el doctor que lo atendió Por supuesto que Jerónimo ¿Te gusta? Tendría que estar loca Hoy he vuelto a vivir Desde que te conocí Ay, papá ¿Qué? Aquí mate ¿Qué voy a hacer contigo? Eres invencible ¿Qué pasó, Elvis? ¿Quién? Sí, gracias por avisarme antes Estaba por aquí cerca con una... Imagino que tu papá todavía no te deja tomar cerveza ¿Estoy interrumpiendo algo o...? Sí No Mucho gusto Valeria Sí, yo sé perfectamente quién es usted Tranquila ¿Sabes? No conozco a mis hijos Y lo peor es que... Que tampoco sé cómo acercarme a ellos para conocerlos Mariana Mariana tiene unas cosas que no entiendo Mi relación con Paula es... Es fría Y cada vez que hablo con Santiago Me doy cuenta de que vive en un mundo del cual yo no formo parte Tus hijos son especiales, Victoria Paula es demasiado seria para su edad Mariana un poco histérica para la suya Y Santiago es... Divino ¿De verdad? Paula es muy seria Solo piensa en estudiar A los 21 años eso no es del todo normal Lo que yo haría con un cuerpo de 21 ¿Quieres que te lo diga? Con tal de que no se lo vayas a decir a mi hija ¿Qué tiene de peligroso? Si tú no dices nada Y apagas el celular por si mi mamá llama No se va a enterar ¿Y si llaman a tu casa del colegio? No van a llamar Desde la mañana dices que estoy enferma Ay, no se Mariana No quiero que te metas en líos Todo va a salir perfecto Entonces, ¿me ayudas? Pues claro ¿Cómo te voy a decir que no? Nos vemos mañana en el colegio Lo mejor es que nos casemos lo antes posible Así podrías estar más tranquila ¿Por qué siento que no me estás escuchando, eh? Sebastián Entiende Yo no quiero este embarazo No quiero Mira, lo que necesito es que Nos pongamos de acuerdo lo más pronto posible, ¿sí? Te lo juro que ya las náuseas y los mareos Cada vez están peor Me siento pésimo Ya, lo que yo necesito Es que esta pesadilla se termine, por favor Abortar no No necesariamente es la solución Yo no sé si podría apoyarte Si decides hacer algo así No necesito Te lo juro que ya estáis Te lo juro que ya estáis Te lo juro que ya estáis Te lo juro que ya estáis